¡Aplausos! Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes, el amor de mis amores. ¡Aplausos! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Vámonos! ¡Aplausos! que me entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra es tierra de hombres cabales y que me cubra esta tierra Gracias. Gracias.